¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Quasar TV. Hoy nos salimos de nuestro estudio virtual para mostrarle cómo quedó de claro el cielo de Morelia luego de esta granizada que ocurrió aquí el fin de semana y que fue parte del frente frío que afectó a la República Mexicana, principalmente a los estados del norte del país. Hoy las noticias son las siguientes. Primeramente empezaremos mostrándole precisamente cómo estuvo esta granizada. También tendremos todo lo referente al festival de Torito de Petate que se realizó aquí en el centro histórico de la capital michoacana. Tendremos también información acerca del festejo del Día del Agrónomo con el gobernador Leonel Godoy festejándolos en su día. Todo esto y más aquí en Quasar TV. Comenzamos. En Morelia una lluvia fuera de temporada con granizo pintó prácticamente de blanco varios rumbos de la capital michoacana. El retiro de... La lluvia sorprendió a los morelianos. Más o menos como más de una hora, ¿no? Estaba yo comiendo cuando se escuchó el granizado. No, no se puede caminar por ningún lado. Todas las calles están llenas de hielo. Por los rumbos de camelinas, por el estadio de fútbol José María Morelos y en pleno centro de la ciudad, se veían capas de hielo, en algunos casos hasta de 15 centímetros de espesor. Sí, mucho con las guerritas de nieve y todo. Luego de que cesó la lluvia, toda la gente salió a la calle. El granizo fue tanto que hasta alcanzaron a formar muñecos de nieve. Ya, ahí está. Muñoz. Al concluir la granizada, volvió a salir el sol. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. En Morelia, iniciaron las fiestas de carnaval. En la Plaza Valladolid, más de 4 mil personas se congregaron para bailar junto con 90 toritos de petate. El tiempo no pasa cuando se trata de conservar tradiciones y esta fiesta, típicamente michoacana, se mantiene desde hace por lo menos cuatro siglos. Gente de por lo menos 150 colonias se organizó para participar en este festival y para mostrar el mejor torito acompañado de música tradicional. Ah, bueno, pues es una bonita tradición que ya tenemos desde época atrás. Espero que los turistas que vengan, vengan a verlo. Es como una corrida de toros, nada más que al estilo de nosotros. Pabos reales, coronas, la llamada Santa Muerte, ángeles y demás imágenes que aluden del mestizaje cultural entre los españoles y los indígenas purépechas se exhibieron en este espectáculo. Para Cuasar TV, Marta Alicia Martínez. El monarca de Morelia empató contra las chivas del Guadalajara en el primer partido bajo el mando de Tomás Bojo. El empate lo lograron los del Morelia tras un penal que provocó controversia. Empezamos muy nerviosos, los jugadores trabajaron muy bien en el asunto de la recuperación de la pelota y ante un adversario que con la necesidad de ganar y con la misma forma que nosotros, pero con una jerarquía importante, el partido estuvo tenso para ambos lados. La afición del monarca dio la nota en las tribunas en donde necesitaron alguna rima. Con este resultado, el monarca suma ocho puntos, mientras que las chivas llega a nueve en el grupo dos. Para Cuasar TV, Marta Alicia Martínez. La noche de este viernes fue relevada de su cargo la secretaria de Seguridad Pública, Citlaly Fernández, y en su lugar entra otra mujer, Minerva Bautista, quien hasta hoy se desempeñaba como directora de Protección Ciudadana y Prevención del Delito. El nombramiento es pedido por el gobernador. Enhorabuena, felicidades. La licenciada Minerva Bautista Gómez sea la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán y la maestra en Derechos, Citlaly Fernández González, se incorpora como asesora del titular del Ejecutivo. El anuncio se realizó en una rueda de prensa que encabezó el secretario de Gobierno, Fidel Calderón, quien además anunció los relevos del director de Seguridad Pública y otros funcionarios del área de seguridad. El comisario José Manuel Revueltas López, a partir de la fecha, será el nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado y el comandante Mario Bautista Ramírez se integrará también con esta fecha como director del Instituto Estatal de Formación Policial. Se dijo que los relevos son movimientos institucionales que no tienen ninguna otra connotación. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV. Al celebrar el Día del Agrónomo, el gobernador del Estado aseguró que se dará un cambio en la política agropecuaria en Michoacán. Vamos a dar otro gran sal, un golpe de timón en la política agropecuaria para reorientar lo que ocurre en nuestro campo. De ahí que también, y eso tiene que ver con ustedes, de ahí que también hemos decidido impulsar una política de asistencia técnica gratuita. Por su parte, el representante de la comunidad agronómica destacó que la crisis económica conlleva el riesgo de caer en un desabasto alimentario. Ahora son tiempos de crisis financiera y mañana pueden serlo de desabasto alimenticio y situaciones inimaginables. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural afirmó que es necesario propiciar un mayor desarrollo para abatir la pobreza en el campo. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. Agradecemos su atención a una emisión más de Quasar TV, las noticias en exclusiva por MiMorelia.com. En este ciberespacio nos vemos más tarde con las noticias actualizadas. Hasta la próxima.